Después de cuántas horas, unas doce horas de que está circulando la versión El Trascendido, hace unos minutos finalmente se hace oficial la salida del jefe de la policía de la ciudad de México, Jesús Horta. Así es, con este cuento un comunicado de dos de dos párrafos, pero ya dicen, hablan de la renuncia de Jesús Horta, la cual fue aceptada, y bueno, ya el nombramiento de Omar García Harfush como el titular de la Secretaría de ¿Quién es Omar García Harfush? Es es un policía, él viene de la Policía Federal, ingresó, mira por aquí de hecho tengo parte de lo de su semblanza que ya habíamos presentado incluso este cuando pasó al al gobierno del Distrito Federal. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, perdón. De la gran Tenochtitlán. Sí. Él empezó la Policía Federal en dos mil doce le dan el puesto de por el cargo de policía mérito de primera clase. También estuvo encargado del dos mil doce a dos mil catorce de coordinar estatalmente a la Policía Federal en el estado de Guerrero. Después de ahí sale en agosto de dos mil catorce, es asignado a la gendarmería, lo mandan a Michoacán, ahí está algunos meses, lo regresan a la Policía Federal, participa incluso en la investigación, en las primeras investigaciones, búsquedas que hay de los estudiantes desaparecidos, ingresa a la agencia de investigación criminal de la PGR, y de ahí es llamado para participar. Y queda como director, ¿no? Ajá, exactamente, el director de la agencia de investigación criminal, también fue jefe de la división de investigación de la Policía Federal, que es la parte en donde hay un gran reconocimiento a su trabajo, sobre todo en materia de combate al secuestro, creo que es la parte más fructífera, en donde se rinden más frutos y se reconoce el trabajo de su equipo. Después, pues, ya ingresa a petición y a invitación de Claudia Sheinbaum, pues, a la a la fiscal, a la procuraduría, ¿no? Apenas en junio. Y desde que llegó en junio a la procuraduría, se decía también que, pues, era el candidato natural a relevar alguien que no había dado resultados, Humberto Paget, buenos días. Buenos días. Alguien que no daba resultados ni en los hechos, ni en la percepción, ni en las cifras. Con muchos resbalones a lo largo de su breve periodo en la jefatura de la Policía de la Ciudad de México. Y en cuanto a lo que la estadística hace, pues, esta dice mucho. Durante enero y agosto de este año, mil tres personas han sido reconocidas como asesinadas. Solo asesinatos, pero si nos vamos a otros delitos, y sobre todo si nos vamos a la percepción de inseguridad en las ciudades, muy grande. Entonces, no hay sorpresa ninguna. No sé qué piensan ustedes en la salida del señor Horta. Y para rematar, pues, los hechos, primero, los hechos de agosto, en aquella marcha de mujeres, dieciséis de agosto, creo que fue. Sí. Las mujeres que la protesta durante varios, casi una hora, estuvieron causando destrozos. Y luego, lo que vimos el jueves de la semana pasada, en la manifestación de Ayotzinapa, la cantidad de destrozos, como dijimos aquí, dos horas, hay permiso de dos horas para destruir lo que quieran. Total, no va a pasar absolutamente nada. Es la, es como la historia de la purga. Sí. Un libro y una película en la que durante una noche todo mundo tiene el derecho de delinquir como quiera. Luego, una réplica, si se quiere, escala, pero una réplica dos días después, en la marcha de las mujeres, por la despenalización del aborto, y luego, la extrañísima. Conducta la extrañísima actuación del gobierno de la Ciudad de México, la extraña, la heterodoxa, la rijo, muy rara, dispositivo para enfrentar la manifestación del 2 de octubre, con los cinturones de seguridad, con esos policías, este, vestidos de civil, que sí patearon gente, que sí se fueron contra personas que no tenían nada que ver. En fin, la combinación de una serie de de elementos, pues, hacen totalmente lógica, natural, la salida de Jesús Horta. Parece que llega un muy buen relevo. Parece. Y ojalá tenga mucha suerte el señor García Hartz. Yo creo que más que suerte, yo creo que ha tenido el tiempo, porque tú lo dices muy bien, desde que pasa el gobierno de la Ciudad de México, siempre te doy la razón, Ciro. Gracias, mire. Este, pasó con esta idea. Si no, aquí está Pache. Si no, aquí está Pache. Hacerte marcación. Bueno, venga. El asunto es desde que Ingrid viene a la Ciudad de México con este puesto, pues, se le perfilaba, como tú dices, para ingresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y yo creo que en este tiempo él tuvo la oportunidad de ir juntando equipo, y quizás hasta ya tener una visión más amplia de lo que podría ser en esta institución, ¿no? Y eso será lo lo interesante. No creo que conserve algunas áreas, a lo mejor aparecerán nuevas áreas en la en esta Secretaría. Humberto. Le toca también ser jefe de la policía en un muy mal momento para la Ciudad de México, por el ingreso de grandes cárteles en condiciones que no la habíamos visto, principalmente del cartel Jalisco Noa Generación, y también en la conversión de bandas que tenían un trabajo criminal limitado con robo, con falluca, con venta de drogas hacia funciones criminales más extendidas y graves, como la extorsión que sabemos es generalizada en el centro de la Ciudad de México y áreas como la Condesa, la Roma, este, áreas de Polanco, etcétera. Entonces, le toca hacer el trabajo en el peor momento posible. La estadística dice, y lo de Horta, esa es una película que debería de llamarse sí o sí una serie de eventos desafortunados. Bueno, y quedan dos imágenes, yo diría las dos imágenes postreras de la policía de la Ciudad de México en los tiempos en que la dirigió Jesús Horta. Una de ellas la presentamos desde el, hoy que es viernes, desde el miércoles en la noche en imagen, noticias, la vimos ayer, aquí, esta es una de las imágenes postreras como policías vestidos de civil, detienen a una persona, está bien, lo detienen, no sabemos, hasta ahí bien, y luego ya sometido. Y derribado. Y derribado, lo empiezan a patear en el piso. Anoche todavía no decía la policía, no, no, golpeamos a nadie, ahí están las imágenes, seis policías, ahí están, ahí están las patadas. Queda como imagen que fue solo un hecho, que fue un pequeño exceso, que no pasó a mayores, pero policía civil golpeando así a un ciudadano, y además luego deteniendo a una muchacha que estaba haciendo una transmisión para internet. Y queda también esta imagen postrera, también la transmitimos, es de redes sociales, la transmitimos anoche en Imagen Noticias, en un mercado, que es en la Colonia Náhuac, en Marina Nacional, en un lugar de comida. Así reacciona la policía de la Ciudad de México, patín y trompón, con suerte, les vean atrás, la parte de atrás de la de la imagen, como están. Un civil tienen. Tienen sometido policía, lo golpea, se regresa, los insultan, y los policías, sin protocolos, sin poder sacar un tolete, ya no se dijo una pistola. Entonces, pues, como, como barrio, a trompón, a puñetazo limpio. Mi barrio, la policía de la ciudad. Mi barrio, la policía. Esa es, ahí está, ahí está, ahí está la imagen, esa es la policía de la Ciudad de México. Descontón, patada, trompón. Jalón de greña, al arido. Jalón de greña. Quedan esas dos imágenes postreras, supongo que las habrá visto el señor García Harfush, y suponemos, policía profesional, que se superarán estos, se superarán estas actuaciones, ¿no? Sí. Y nosotros seguimos preguntando, ahora se lo preguntó al señor Omar García Harfush, ¿quiénes eran esos policías vestidos de civil? ¿Y cuál es, cuál era su misión, cuál era su instrucción? Perseguir periodistas. Detener, este. Perseguir a personas que estuvieran difundiendo cosas que no le gustaban a Claudia Sheinbaum, patear en en el piso a, pues ese ni siquiera parecía a narco, igual se quitó el disfraz. Llevaba la cara descubierta. Igual se la acababa de quitar ahí. No, pero pues ahí no se ve ningún protocolo de actuación. Y por otra parte, la policía va a seguir así, cuando tenga que detener a alguien, véngase para acá, pues no me voy. Ah, pues no. Y si les tocan tipos que medio sepan defenderse y lo superen físicamente, pues muy difícilmente. Les dan la vuelta. Los van a detener. De vergüenza esta imagen, la falta de respeto a la autoridad, queda plasmada extraordinariamente en este video. De hecho, se dio en el miércoles, ¿no? ¿Jonathan? ¿Ayer? ¿Ayer se conoció el video? Ayer. En fin, da, da, da lo mismo ayer en Marina Nacional. Así como termina una fiesta de sonideros en algún barrio del oriente de la Ciudad de México, así termina la Secretaría de Seguridad Pública del señor Horta. En fin. En fin, pues vereamos. ¿Algo más? No, por el momento sí. Pero, además, en la oficialización, yo supongo que el equipo ya de Harpush estará tomando en unas horas más, en medio de quizá, las instalaciones, ¿no? Y a su oficina. Bueno. Y, bueno, difícil que podamos hablar con él, ¿verdad? Y se supone que por la mañana se da una reunión de seguridad. Sí, pues primero que lo presenten. Yo creo que primero lo van a presentar a la sociedad en algún momento. En una de esas podemos hablar con él. Del señor Horta hay una coincidencia de todos de que se trata de una extraordinaria persona, un hombre de bien, pero pues creo que no era la persona que necesitaba la policía de la Ciudad de México en el año dos mil diecinueve. No pone mejor en el dos mil cincuenta y nueve, cuando ya no hay extorsiones ni nada. Cuando los carros sean voladores y todos sean voladores. Luis, se necesita una persona con ese perfil. Luis, se necesita un policía, aunque venga del viejo régimen, aunque haya trabajado para la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras del neoliberalismo saqueador, ¿no? Y eso, Omar García Harfuch, mucha suerte. Ojalá, ojalá le vaya, le vaya muy bien. Muchas gracias. Pues muchos comentarios, y hay gente que está muy enojada por, pues lo que hemos comentado sobre Eduardo Medina Mora, y ¿cuál fue el adjetivo de Roberto Gil? Dice que es deshonrosa la forma en que renunció Medina Mora. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y más en este momento. Y más cuando se habla que hay un avance del gobierno, el presidente López Obrador, sobre, entre comillas, las instituciones, la manera en que renunció. Yo no sé las causas, pero la forma, esas seis líneas en que renunció, con las que renunció Eduardo Medina Mora, yo coincido con Roberto Gil, me parecen deshonrosas. Deshonrosas. Deja abiertas todos los supuestos, las especulaciones. Muestra una enorme fragilidad de un ministro que uno supondría más fuerte. Quizá Eduardo Medina Mora dé más información en las próximas horas y nos lleve a rectificar esta opinión, esta percepción que tenemos esta mañana, pero así se va Eduardo Medina Mora. Así le renuncia a la corte, así le renuncia al presidente López Obrador. Seis líneas, ya me voy. En fin. Cada quien saque sus interpretaciones. Aventándole al público. ¿Coincides en el adjetivo? Sí, aventándole al público un saco lleno de lucubraciones, conjeturas y macabrencias. ¿Coincides en el adjetivo? No, porque yo creo que será aventurarse e incluso pensar cuál es la verdadera razón. No, en la forma. En la forma no coincidiría. Es que el antecedente al que hizo referencia Andrés Manuel López Obrador, que es de noventa y tres, se trata de un ministro, lo localizó Sofía Enríquez, que se había ido porque metió el hombro a unos abogados que promovían el amparo de un violador. O sea, la fila a la que pertenecen los ministros que se van, que se van de esta manera, es una fila que sí es más para la deshonra que para los anales históricos de la herencia de Juárez. En fin, en fin.